El plan platita de Masa, viste que a Masa y compañía, a ver, les revienta que hablen de plan platita. Esto no es plan platita, esto es mejora para la gente. Ok. Va a costar 3 billones, con B larga, 3 billones de pesos. ¿En qué? Bueno, primero va a ser el 1% del PBI, más o menos. Va a ser eso. Va a haber bono para jubilados, que es lo que anunciaron ayer, seguramente hoy también van a ser un anuncio en ese sentido. Bono para empleados públicos, aumento del potencial de trabajo, aumento de la tarjeta alimentar, créditos a jubilados, congelamiento de la luz, congelamiento del gas, congelamiento de las prepagas, congelamiento de las naftas, congelamiento del dólar oficial, eliminación de ganancias, devolución del IVA para alimentos, sorteo de autos, bicicletas y electrodomésticos. Todo eso va a costar 3 billones de pesos. ¿De dónde cree usted que va a salir la guita? ¿De dónde? ¿De dónde? De la casa de la moneda con impresión. De la maquinita, de la maquinita. ¿Y eso a dónde va a ir, Willy? A la inflación. Y obviamente.